Calle Melancolía Que bien se ve Ella cruzaba caminando por el parque Donde mis ojos la esperaban cada tarde Yo era un observador con miedo de acercarse Que bien se ve Siempre llevaba el mismo libro bajo el brazo Que yo leí con la intención de comentarlo El plan perfecto de un espía enamorado Que bien se ve Quizás si el miedo no me hubiera detenido Hoy bailaría esa canción conmigo Hoy no me queda nada por hacer Que bien se ve Aunque el destino no estuviera de mi lado Ya no va sola por la calle caminando Que bien se ve Que bien se ve Hoy pasan juntos caminando por el parque Yo le había escrito una canción para cantarle Pero presiento que jamás La estrenarás Que bien se ve Que bien se ve Ya no va sola por la calle caminando Ya no va sola por la calle caminando Que bien se ve Hoy bailaría esa canción conmigo 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 Que bien se ve, que bien se ve, que bien se ve